Y Gómez, ataca Romero, la gana Romero, ahí está, Romero, ahí está, Romero, Romero, Gómez, gol, 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 gol de Racing, gol de la Academia, gol de Jonathan Gómez, lo empata Racing a los 83, Racing tiene 2, Tigre tiene 2, lo hizo Gómez, que está jugando un muy buen segundo tiempo. Estaba al caer el gol de Racing, lo decíamos, qué bien que está jugando Jonathan Gómez, está haciendo un partido aparte, porque desde que comenzó el segundo tiempo, está encendido, ya fue a buscar la primera pelota, participó en el primer gol, acá hay una muy buena pelota al fondo de Rojas, la pelea, primero Romero, la pelea en segunda oportunidad y la gana, y después en lugar de definir, inteligentemente lo asiste a Jonathan Gómez, que entraba solito por la derecha, muy bien Romero acá, muy bien Romero, la definición es un pase a la red, logró el empate Racing, tenemos a Largue por ahora, partidazo. Usted me dijo 3 emociones, una muy clarita, que fue esta. Quedarían 2. Quedan 2 más.